Conoce a los seis herederos Diana Pastora Federica José Eustaquia Y Carolina Que harán lo que sea Para vender esta casa Muchachos, muchachos, muchachos Llegó el griego Una comedia muy colombiana Buen día, Mr. Don John Hayan pastora La woman con la que usted habló toda la week Mucho gusto Bueno, vamos suave Porque yo soy toda una larga ¿Qué dijo el gringo? ¿Va a comprar la casa o qué? No le he preguntado Ay, ¿cómo así, Toche? ¿Y usted qué se la pasaba haciendo todo este tiempo al lado del gringo? Ay, pues es que él me dice que yo soy muy linda Que me vaya con el... Es un país Pero solo hay un problema Yo sé que usted es ancestral Con usted no es el problema Me hacen el favor, me respetan mi casa ¿Dónde está el gringo con los dólares, Ñera? ¿Cuál gringo? Espera Todos más criollos que muy criollos ¡Criollos, criollos! ¡Atruevidos! En una comedia de confusiones Estoy caliente Me quiero coger a la hija fría ¡Algán! ¡Táfese, máfese! Acuérdese que aquí estamos por la herencia ¡Qué pena! ¡Qué pena! Usted me perjudicó la burra Ahora la tengo aquí embarazada en la casa Usted me responde Hecho, yo puedo ser costeño y todo lo que tú quieras Pero yo no como burra ¡Respete! Descubrirán el auténtico valor de ser colombiano ¡Vamos! ¡Vamos! Prepárate para la comedia más divertida del año Y el ojo, déjelo caer Así, para que sea inteligente pero bruta Sí ¿Me ayudas acá con el vestido? Tengo la hernia que me llena bien aquí ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Pastora! ¡Ay, mijo! Yo no tomo pero sí como Por eso soy la reina de la morcilla Yo mañana traigo mi título y voy a poder comer lo que quiera Porque el que come de todo no muere de hambre Que sí Les voy a comprar la casa ¡Ay! ¡Sí, oyeron! ¡Ay, ahora sí vamos a vivir sauros! ¡Ay!